Un mariachi que se dirigía en su auto a una serenata en una iglesia sufrió un infarto que provocó que perdiera el control de su auto, subiera a la banqueta y terminara chocando contra la pared de un domicilio. Por fortuna, pues elementos de la policía municipal pudieron auxiliarlo a tiempo hasta el arribo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes lograron estabilizarlo y fue trasladado a un hospital donde su estado de salud se reporta como grave. Cuando manejaba su vehículo con dirección a una serenata, un mariachi de la tercera edad sufrió un infarto que lo hizo desentenderse del volante, provocando que terminara sobre la banqueta y recargado contra una pared. Fue minutos antes de las 14 horas cuando el chofer de la unidad transitaba por la calle Nuevo Vizcaya de la colonia Urdiñola, momento en el que sufrió el desmayo y acabó chocando. Los oficiales de la policía municipal que pasaban por el lugar observaron el momento y corrieron a auxiliarlo para tratar de reanimarlo. Y a los pocos minutos llegaron los paramédicos de Cruz Roja y concluyeron las labores. Los técnicos en urgencias médicas descendieron al paciente para practicarle maniobras de RCP, con las cuales lograron devolverlo a la vida. Al lugar también llegó uno de sus compañeros, quien dijo que solo lo conocía por el apodo de Lalo y desconocía si contaba o no con servicio médico, por lo que los paramédicos optaron por pedir una cama en el Hospital General para que fuera recibido de inmediato. Aunque Lalo fue trasladado con vida, el personal médico en turno señaló que es reportado delicado y tendrá que mantenerse por varios días bajo observación médica, pues su vida corre peligro. Para Telezócalo, Daniel Revilla.